CNMV presenta Las cuentas que da la vida Andrés Soriano y Carmen Prieto tienen una vida normal Junto a sus hijos, Lucía y Rafa descubrirán que en la vida todo es echar cuentas y que estar preparado e informado es la clave para tener una buena salud financiera Capítulo 2 Conocer el perfil de inversor Hombre, que pronto llegas hoy Hola, papá Hola, Lucy, ¿cómo te fue la entrevista? Bien, sin más, podría haber ido mejor, la verdad Oye, Andrés, qué mala cara tienes Ya te digo ¿Seguís igual en el trabajo? Es verdad, papá, tienes un agrado de cansado Pues sí, tenemos un buen follón montado Otra vez inventario, mi compañero de baja y encima quieren que lleguemos este fin de mes a los objetivos marcados desde Francia Tengo un dolor de cabeza continuo No sé, llevas así tanto tiempo Cuando no es por una cosa, es por otra Ya sabes lo que pienso sobre esto Sí, claro Que lo dejemos todo y nos vayamos al monte a cuidar cabras y ovejas ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca, la luz, la gasolina? No es tan sencillo Calma, calma No frivolices con mis propuestas Yo lo que creo es que el ritmo de la ciudad te está empezando a pasar factura y deberíamos plantearnos alguna solución No es cuestión de irse a cuidar ovejas Podemos irnos a vivir a un sitio más pequeño más tranquilo Puedes buscar otro trabajo Lo bueno es que yo soy freelance y puedo trabajar desde cualquier parte Ya, ¿y mi antigüedad? Tu antigüedad va a dar igual cuando te dé algo Papá, ¿te hago un café? ¿Y si no relajamos un poco? Venga, vamos a preparar una perimón Qué rico está el queso Qué buenísimo A ver, antes de calentarnos y discutir deberíamos analizar todas las variables Al final, la vida es como una inversión Tienes que analizar los riesgos o consecuencias de tomar una decisión y valorar los beneficios que podrías obtener a cambio Por ejemplo, ¿a ti te gustaría vivir en un sitio más aburrido pero dejar de comerte dos horas de atasco todos los días? ¿Qué manía tienes de aplicar tus conocimientos financieros a cualquier faceta de la vida? Papá, a mí me viene estupendamente Deja, deja que siga Dale mamá, que así me ahorro en apuntes Bueno, es que en la vida todo es invertir Sí Respóndeme a la pregunta ¿Te gustan los atascos? Pues obviamente no Perfecto Pues si te vas a vivir a una ciudad pequeña o a un pueblo obtienes un beneficio Claro Como por ejemplo no coger el coche para ir a por el pan No, en serio Lo que te ahorras en gasolina No es tan sencillo y lo sabes Claro que no Pero ahora vamos a hacer un análisis más riguroso Para empezar analicemos tu situación ¿Tú qué perfil de inversor crees que tienes? Vamos, que ¿Cómo te enfrentas a la vida? Vaya ¿Cómo? Sí Es muy fácil Hay tres perfiles de inversor Así, grosso modo Primero está el conservador El que arriesga poco Como tu hermano Que no le importa pasarse toda la vida en la misma empresa Aunque gane poco y no le suban el sueldo Es verdad Pero vamos Es su forma de ser Y él tan a gusto Luego está el perfil moderado Es aquel que Bueno Está dispuesto a asumir algunos riesgos Pero sin pasarse Ese soy yo Espera Que me falta uno El arriesgado Que es aquel que está dispuesto a asumir grandes riesgos Con tal de tener la posibilidad de incrementar su rendimiento Como tu primo Willy Efectivamente Willy se tiró a la piscina cuando se fue a vivir a Mali Te podrá gustar más o menos su vida Pero hay que reconocer que al final le salió bien la jugada Hombre, también el pobre ha tenido que aguantar lo suyo Y durante mucho tiempo no sabía si las cosas le saldrían bien o no La verdad es que arriesgó mucho Aunque otros arriesgan y les sale mal Pues ahora lo que tenemos que hacer es definir ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Alguno quiere un café? Pues llevo ya cuatro años quemado con el trabajo Y no creo que aguantara otros cuatro Ni caso Me paso en el coche unas dos horas al día Cierto es que me gusta mucho el barrio en el que vivimos Tenemos deudas Una hipoteca que de momento con nuestro nivel de ingresos Podemos pagar Y ya solo nos quedan cinco años Aunque echo un poco de menos a la familia Me gustaría estar más cerca de Gijón Porque mis padres ya están mayores Por lo que dices Yo creo que tu perfil es moderado Veo que estarías dispuesto a asumir un poco de riesgo Pero ¿Cuáles son tus metas concretas? ¿Tus objetivos? ¿Mis metas? Sí Quiero decir Que si invirtieras en irte a vivir a un pueblo ¿Qué querrías conseguir a cambio? Mis metas serían Una mejor calidad de vida Con más tiempo para mí Y para mi familia Un trabajo menos estresante Aunque ganase 500 euros menos Claro que habría que ver Si podríamos pagar la hipoteca Durante los próximos cinco años Yo creo que sí Tenemos un pequeño colchón ahorrado Oye Al final estoy haciendo un análisis De nuestra situación financiera Si vas a tener razón Esto es como invertir Ya te lo decía yo Y además Lo bueno es que la vida sería más barata Si en dos o tres años la cosa va mal Podríamos volver Aunque espero que no hiciera falta Porque yo puedo seguir con mi nivel de ingresos Y las ventajas de trabajar desde casa Pobre, yo en principio me planteo esta inversión Como tú la llamas A largo plazo Vivir en un pueblo Cerca de Gijón Por lo menos Hasta que seamos abuelos ¡Calla, calla! ¡Calla! ¿Qué dices? Déjalo, ni de obra bueno Pues yo creo que ya hemos puesto Todas las cartas sobre la mesa Esto es lo que en mi argot Se llama haber realizado Un análisis de nuestro perfil inversor Al final hemos analizado Nuestra situación financiera Nuestros objetivos financieros El tiempo en el que queremos alcanzar los objetivos Y el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir Está muy bien Aunque me has dejado la cabeza del revés Es lo que tiene analizar las cosas de forma ordenada Ahora ya sabemos que además de querer cambiar de vida Eres un inversor de perfil moderado A mí no me importaría echar currículums por el norte Ni a mí tampoco ¿Sabéis lo que os digo? Este fin de semana nos vamos a ir de excursión A conocer ¡Anda! Tú yo arriesgado Y como nos guste alguno Nos liamos la manta a la cabeza Despacio, despacio Que me vuelvo conservador Conocer tu perfil inversor Es imprescindible si quieres invertir Conoce cuál es el tuyo Y si tienes dudas Entra en www.cnmv.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!